¡Hola! ¿Quieres jugar y aprender? ¡Hagámoslo ahora! ¡Oh, mira! Ese es Thomas. Y un Thomas más. ¡Y otro! Este Thomas es pequeño. Él es más pequeño que este Thomas y este. Pero este motor es grande. Es más grande que este Thomas y que este. Y este Thomas es más grande que este y más pequeño que ese Thomas. Así es como se ven las Thomas de diferentes tamaños. Y ahora Thomas y Duncan descubrirán cuál de ellos es más poderoso en el desafío de tira la soga. ¡Oh! Duncan está demostrando ser un oponente bastante decente. Thomas está haciendo todo lo posible para mover a su oponente hacia adelante. Entonces, la primera ronda tenemos un empate. ¡Comencemos la segunda ronda! ¡Oh! Parece que esta vez Thomas está mucho mejor. ¡Y está ganando en este desafío! ¡Oh! 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 ¡Persi! ¡Persi! Y el cuarto! Segundo persi, Tercer persi, y el cuarto. Estas dos especies tienen el mismo tamaño. ¡Persi! Este persi es más grande que este pequeño. Y esto significa que este Percy también es más grande que este pequeño motor. Este Percy es más pequeño que este tipo grande. Y significa que este Percy también es más pequeño que este gran motor. Entonces, tenemos estos tamaños de Percy. Ahora Percy nos mostrará lo bueno que es para hacer frente a los vagones problemáticos. ¡Vamos Percy! ¡No tengas prisa! ¡Puedes hacerlo! ¡Creo en ti! ¡Guau! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Y ahora, tenemos Fred Edwards. Este Edward es grande. Es más grande que este Edward y que este motor. Estos dos pequeños de Edward tienen el mismo tamaño. Este Edward y este es más pequeño que este grande. Entonces, tenemos estos tamaños de Edward. Ahora, Edward intentará atravesar el cuarto de engranaje y llevarse el engranaje. ¡Guau! ¡Eso fue genial! Y ahora, mis amigos, tengo una tarea para ustedes. ¿Qué locomotor en la pantalla es del más pequeño? Dame su nombre en los comentarios a continuación. ¡Gracias! Gracias, mis pequeños espectadores. Suscríbete, ponle me gusta, comparte y toca la campana. ¡Chao!